La dieta cetogénica se ha propuesto como una de las mejores estrategias, si no la mejor, para la pérdida de grasa. Se ha visto que durante una dieta cetogénica utilizas más grasa como combustible que con otras dietas y que tan pronto empiezas una dieta cetogénica, tu apetito se reduce e incluso tu concentración y tu energía aumentan. Pero, ¿es esto cierto? ¿Hay alguna dieta incluso mejor? Sí, la hay y hoy vamos a verla. Mi nombre es Marcos, soy dietista de profesión y vocación y me encanta la lectura. Entre mi tiempo de lectura incluyo revisiones bibliográficas, ya que a diferencia de la mayoría de los libros sobre nutrición, no están fuertemente condicionados por las creencias o experiencia del autor. Y aunque la bibliografía no esté libre de sesgos, ni muchísimo menos, sí hay evidencia muy, muy bien diseñada y es donde más uno se puede acercar a la verdad, si es que ésta existe. La buena ciencia en nutrición se basa en las conclusiones que se extraen de una intervención o una observación en un entorno controlado. Y en esta ocasión veremos un estudio metabólico de custodia, donde se compararon estas dos dietas, es decir, la dieta cetogénica, con otra dieta, donde además se realizó un chequeo metabólico, repito, en un entorno controlado y se ha visto como una dieta es incluso superior a la cetosis, tanto en la pérdida de grasa como en la protección de la masa muscular y del apetito, y también de la salud. Por lo que si quieres conseguir ese físico marcado, saludable y además sentirte enérgico, quizás en este vídeo, por no decirte con casi total probabilidad, estará la dieta que buscas. Así que, sin más, vamos a ver. La dieta cetogénica se ha hecho muy popular en los últimos años, por sus efectos en la saciedad o en la rápida pérdida de peso. La siguen millones de personas en todo el mundo y muchas de ellas dicen que es lo mejor que les ha funcionado, aunque ya la hayan abandonado o no la sigan actualmente por diferentes motivos. Por lo que hoy responderemos a estas tres preguntas. ¿Es la dieta cetogénica una dieta peligrosa? ¿Se pierde grasa más rápido con la dieta cetogénica? Y por último, ¿cuál es realmente la mejor dieta para perder grasa, según la ciencia? Empecemos por la primera. ¿Es la dieta cetogénica una dieta peligrosa? Médicos, nutricionistas e incluso biólogos han etiquetado la dieta cetogénica como peligrosa para la salud. Muchos de estos profesionales dicen que con una dieta cetogénica te puedes morir, entrar en coma y morir. En este caso, es cierto que por un acúmulo de cetonas te puedes morir, pero estos profesionales están confundiendo cetosis con cetoacidosis, que no, no es lo mismo. La cetosis sí puede ser perjudicial para la salud y lo veremos al final del vídeo, pero no por los motivos que ellos proponen, ya que sabemos que un estado de cetosis puede tener interesantes aplicaciones dentro del ámbito clínico, por ejemplo, en trastorno convulsivo o epilepsia. Así que no debemos confundir cetosis con cetoacidosis. La cetoacidosis ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que el azúcar entre en las células para que lo usen como combustible. Como las células no disponen de esta energía, el cuerpo, que es muy sabio, hace que el hígado descomponga grasa para obtener energía, un proceso que produce ácidos llamados cetonas y, si no se trata, puede derivar ciertamente en un coma. A veces, la cetoacidosis diabética es el primer signo de diabetes en las personas que todavía no se les ha diagnosticado. En cambio, la cetosis nutricional se logra restringiendo o incluso eliminando la ingesta de carbohidratos y ajustando el consumo de proteínas y de grasa dietética a los requerimientos de la persona. Hay personas que optan por incluir una pequeña ración de carbohidratos al día, entre 20 y 50 gramos, y otras simplemente los eliminan. Como mucho, los pocos que puedan aportar vegetales de hoja verde y algunas hortalizas. Pero en general, el aporte de glúcidos es insuficiente para cubrir ni las necesidades mínimas basales del cuerpo. Por lo que, en teoría, esta restricción de carbohidratos hace que el cuerpo deje de utilizar el metabolismo de la glucosa como medio principal de producción de energía, dando como resultado el uso de cuerpos cetónicos del metabolismo de las grasas. Y este es el estado fisiológico de cetosis, en el que el cuerpo utiliza las grasas como fuente principal de combustible. Estas cetonas, por cierto, se pueden detectar fácilmente en orina con unas tiras reactivas que venden en farmacia. No necesitarás receta, y si con estas tiras te sale violeta, enhorabuena, estás en un estado fisiológico de cetosis. Que si eso es lo que buscas, perfecto. El principal indicativo de que estas tiras estén violetas o de que haya presencia de cetonas en orina es que se está utilizando la grasa como fuente de energía, ya que estás forzando a tu metabolismo a utilizar más grasa. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Se pierde grasa más rápido con la dieta cetogénica? En vídeos anteriores vimos que si tú necesitas 2.800 calorías y consumes 2.500, perderás grasa, ya que generarás un déficit de 300 calorías. Si no sabes las calorías que necesitas para tu edad, tu altura, tu peso o tu actividad, en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado tendrás acceso a una calculadora gratuita que al poner tus datos, sexo, edad, altura, peso, tu actividad... Y si tienes tendencia a engordar o adelgazar, te dará las calorías que necesitas en función de que quieras aplicar un 10, un 15 o un 20% de déficit calórico y llegar a verano bien chido. Solo tienes que suscribirte, ir a la descripción o al comentario fijado y esta calculadora será tuya para siempre, tanto para utilizarla contigo como con tus clientes en el caso de que seas dietista. Pero sigamos. Con una dieta cetogénica sientes que la ropa te empieza a quedar floja antes y que pierdes peso muy rápido y esto es una maravilla. Pero veamos por qué sucede. Cuando tú comes carbohidratos, estos son una fuente de energía inmediata, pero también se almacenan en los músculos y en el hígado, pudiendo llegar a representar varios kilos. Estos kilos de más da un aspecto más terso a los músculos, un mayor diámetro y por supuesto más peso en la báscula y también una mayor capacidad de tener rendimiento en deportes donde hay una gran predominancia de las fibras rápidas como por ejemplo deportes de contacto, carreras de velocidad o deportes de fuerza. Y esta sensación de tener los músculos más tersos o menos tersos, más llenos o menos llenos es lo que conocen los culturistas o atletas fitness como estar vacío o estar lleno y no tiene nada que ver con la cantidad de grasa, sino con la glucosa y con el agua que hay dentro de los músculos, que por cierto es lo que buscan los luchadores de artes marciales mixtas, boxeadores u otros deportistas antes del combate. Por eso, un deportista puede dar 75 kilos en el pesaje y competir con 82 el día siguiente, pero eso no significa que haya ganado perdido grasa, solo glucógeno, hepático y muscular. El glucógeno va y viene diariamente en función de tu actividad y tu ingesta de carbohidratos, por eso se pueden perder o ganar muchos kilos en 3 días. En definitiva, que es una reserva energética muscular para luego tener rendimiento y dar el 100%. Si sientes que la ropa te aprieta menos con una dieta cetogénica o que incluso te queda floja, es porque el diámetro de tus brazos, de tu cintura o tus muslos es menor, te ves más flaquito, pero la grasa de tu abdomen, la grasa de tus brazos, de tus muslos o de tus glúteos puede que siga ahí porque has perdido peso en forma de glucógeno y agua, pero no necesariamente de grasa. La pérdida de grasa es un proceso mucho más lento y cuando vemos revisiones a largo plazo, que son las que nos deberían gustar y son las que deberíamos usar, vemos que la evidencia científica muestra que igualando el déficit calórico, algo que podrás conocer con nuestra calculadora, igualando también la ingesta de proteínas, esto último es muy importante, la pérdida de grasa es similar en dietas altas en carbohidratos comparadas con dietas muy bajas en carbohidratos. En total ha habido 609 personas evaluadas y no hay diferencias claras tras un año. Pero entonces, ¿por qué se dice que con la dieta cetogénica quemas más grasa? Pues por el mismo motivo que con un coche a gasoil quemas gasoil, porque es el combustible que tiene y tiene un sistema que acepta este combustible, por lo que si tú le das gasoil utilizará gasoil. De la misma forma, si tu metabolismo acepta grasa y tu principal fuente energética de la dieta son las grasas, oxidarás más grasa como energía, pero esto no significa que tú pierdas más grasa corporal, simplemente oxidas más grasa porque es la fuente primaria de combustible en el contexto que tú te has autoimpuesto. Si con la calculadora tú has establecido un déficit calórico de un 10%, podrás perder varios kilos de grasa un año, pero probablemente pierdas los mismos kilos con una dieta baja en grasas que con una dieta alta en hidratos de carbono. Por lo que quizás nos deberíamos preguntar si tras dos años de haber iniciado una dieta, los datos dicen que la mayoría de personas recuperan el peso perdido e incluso ganan más, y si la gente que conoces que hizo cetosis hace 3, 4 o 5 años ya no la hace y el principal factor que limita la adherencia es el contexto, el hambre o los gustos personales, nos tendremos que preguntar con qué dieta pasaré menos hambre, con qué dieta mantendré más energía, con qué dieta tendré mayor bienestar y con qué dieta tendré más salud. Es decir, ¿cuál es la mejor dieta para perder grasa según la ciencia? Vamos a utilizar un estudio metabólico de custodia sin factores de confusión que puedan afectar a las conclusiones, donde la premisa es ver qué dieta para perder peso de manera saludable es la mejor. Si una dieta cetogénica basada en productos animales o una dieta baja en grasa basada en alimentos vegetales integrales. A los participantes todos los días se les midió el peso corporal a las personas del estudio, signos vitales y además se dejó, esto es muy importante, que consumieran la cantidad de comida que considerasen hasta quedarse saciados. Recuerda, algo importantísimo para el bienestar y la adherencia a la dieta, es decir, para mantenerla a largo plazo. Los que comieron menos y sintieron el mismo placer y plenitud fueron los de la dieta basada en vegetales integrales, pero hemos venido aquí a perder grasa. Así que, ¿qué sucedió al final del estudio? Pues que los que siguieron una dieta cetogénica perdieron más peso. Pero espera, 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 pero no perdieron más grasa corporal. Es decir, los de la dieta cetogénica perdieron más peso, pero los de la dieta basada en vegetales integrales, vaya, los que consumieron hidratos de carbono, perdieron más grasa, una gran cantidad de grasa corporal y además mantuvieron el músculo. En el grupo de la dieta cetogénica perdieron agua, músculo y hueso, mientras que los de la dieta basada en vegetales integrales no perdieron absolutamente nada de masa muscular, algo totalmente espectacular teniendo en cuenta que consumieron muchas menos calorías. Cabe destacar en este sentido el impacto negativo en el perfil lipídico de una dieta cetogénica, que en un periodo corto de tiempo ya se vio perjudicado en este estudio y sabiendo que la cardiopatía es la primera causa de muerte en el mundo por delante de accidentes, consumo de sustancias, etc., yo lo tendría en consideración. Por lo que si hablamos de salud, la dieta basada en vegetales integrales es superior. Si hablamos de saciedad, también gana la dieta basada en vegetales integrales. Y si hablamos de pérdida de grasa, también gana la dieta basada en vegetales integrales. Si a esto sumamos diversos estudios de muerte prematura llevados a cabo en la Universidad Médica de Lodz, en Polonia, y recogidos por la Sociedad Europea de Cardiopatía, estudios que señalan que las personas que siguen dietas bajas en hidratos de carbono durante largos periodos de tiempo presentan un mayor riesgo de sufrir una muerte prematura y las causas son, una vez más, accidente cerebrovascular o enfermedad coronaria, yo lo tendría en consideración y atendería las premisas básicas de pérdida de grasa que las tienes en este vídeo. Y si aún te quedan dudas, puedo leerte en comentarios y si quieres pertenecer al clan de los loetes, es por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.